señores señores sigan mareado con este tipo sigan mareado con este tipo este tipo es parte del entretenimiento hacia la juventud cubana los entretiene con su música y los entretiene con sus polémicas estúpidas ok con todos los problemas que hay en cuba la instadura cubana necesita un tipo como está ahí para que tenga del mundo entretenido y tenga todos los cubanos que fueran entretenidos a que está el corrido que el rula y lo va a pinchar ten cuidado que el rula y no esté prestado también para esa obrería en cuba hay demasiados problemas señores y necesitan que el pueblo que la comunidad cubana esté entretenida en otra cosa y se olvide el desastre que está haciendo la dictadura eso para lo único que este tipo le pagan para eso es para lo único que este tipo le permiten la entrada a cuba déjense de mareo y dejen de prestar la atención al taller y pónganse para sus familiares en cuba que la gente en cuba se está muriendo hay una pila de pandemia una pila de enfermedades y dejen la bobería con el taller el taller no va a hacer nada el taller no va a pinchar a nadie todo son un juego y una manipulación bien cuadrada por la dictadura cubana déjense de mareo ya señores bueno nos vemos la próxima reflexiones de denis bye